¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Bueno chuladas, bienvenidas y bienvenidos al merequetengue del día de hoy Que realmente hoy si se viene bueno, eh, yo les advierto Pero bueno chuladas, yo soy Sam Soto, mucho gusto por si aún no me conoces Pues bueno, suscríbete si te gusta el contenido aquí en el botoncito rojo Y si quieres más polémicas youtuberas, mitotes youtuberos, controversias y lo más tendencia en redes sociales Antes de iniciar, comentenme la dinámica aquí abajito ¿Qué están bebiendo, desayunando, comiendo, cenando? ¿Palomitas o qué onda? Tráiganse lo que ustedes quieran para botanear Y provechito, yo hoy si me traje el cafecito porque este video realmente lo amerita Se viene muy interesante y muy chismoso todo el asunto Salud, salud Ya sin tanto guara guara la cuchara, ¿qué está pasando el día de hoy? Como bien leyeron el título de este video, se percataron por la miniatura ¿Qué pasó con la relación que tenían y sostenían la Mari Vlogs? Y Don Rito Domínguez ¿Por qué se separaron realmente? Aquí toda la verdad en exclusiva chuladas El noticiero de polémicas youtuberas favorito de este canal, ¿verdad? Perdón, de YouTube Ustedes me entienden Se me va mucho el hilo chuladas Y realmente ya me quiero poner serio chuladas ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Hubo una infiltrada Hubo infidelidad de por medio La Mari conoció a alguien en el gimnasio Don Rito Pues ya tenía a Elizabeth Cat Vamos a desmenuzar este pollo Con el debido respeto que realmente se merecen las dos partes ¿Verdad chuladas? Este video me lo han estado pidiendo por muchísimo tiempo Realmente muchísimo tiempo Y yo me la pensaba en hacerlo una Por respeto y privacidad Hacia Don Rito Y dije, bueno, realmente cuando alguien trae su vida a esta plataforma Ya se vuelve pública Y tenemos el derecho de dar nuestra opinión No humilde opinión porque no existen las humildes opiniones Y segunda porque no estaba 100% seguro Pero ahora que lo estoy chuladas Hay una infiltrada Bueno, no Una infiltrada no Le voy a llamar mi informante Que ella vive realmente muy cerca Relativamente era vecina de Don Rito Y de la Mari Vlogs Y convivían Se saludaban Jijiji, jajaja Y ella me está informando Aclaro, no es Laura Q. Carvajal Mi tía Amiga de la Mari Vlogs Ella no es No tiene vela en este entierro Así que saluditos para ella Y bueno, aquí yo tengo las anotaciones Incluso tengo audios chuladas Pero no los voy a mostrar por respeto y educación Porque bueno Cuando uno muestra audios Sin el permiso de la contraparte Ahí ya incluso puede ser hasta delito Así que no chuladas Yo por respeto Ella quiere mantener su identidad oculta Así que en incógnito Ella sabe quién es Muchas gracias Y es casi 95% seguro Porque se separaron chuladas Bueno Realmente ellos se separaron Porque sí A veces así pasan las cosas Y bueno Nos vemos hasta el día de mañana No, no se crean chuladas Bueno Pues resulta que principalmente La Mari cuando llegó a los Estados Unidos Laboró en una empresa Donde conoció a Don Rito En esta empresa Y ahí bueno Se conocieron y se enamoraron Ya saben cómo es el primer año Cuando conoces a tu Pues a tu media naranja Es todo miel sobre hojuelas Jijiji Jajaja Color de rosa Y bueno ¿Qué le dijo Don Rito? Vente a mi casa Tráete a tus hijos Aquí vas a tener tu techo Muchos beneficios Nos vamos a dar amor Y bueno chuladas Así fue como pasó Y Don Rito Más allá De todo esto Le proporcionó La ciudadanía El casarse Primero que nada El casarse Para poder Ella tener Y Don Rito Otorgarle la ciudadanía Americana Ser residente De los Estados Unidos Y vaya que Pues es el sueño De cualquier mujer El conocer al gringo Que tenga sus papeles Bueno Don Rito no es gringo Pero él si tiene sus papeles Todo en regla Y puede ofrecerle A la mujer que él quiera Pues la ciudadanía Cosa que le hizo hacer Con la Mari Yo te voy a dar La ciudadanía Y bueno chuladas Todo así Color de rosa Hasta que bueno A veces Pues las personas cambian Y bueno Mi informante dice Que de un tiempo para acá La Mari cuando Empezó a realizar videos Aquí en Youtube Gracias a su hermana Isabel Blocks Pues cambió muchísimo Ella quería volar solita Quería tener sus cosas Y que pasó Que ya los tiempos De Don Rito Y la Mari Ya no cuadraban Ya no se veían tanto Pues no se la pasaban bien Ya no estaban a gusto Y la Mari quería volar Quería tener sus cositas Pero ella sola Más bien Yo digo Y lo noto chuladas A lo que estuve platicando Con esta chava Que me dio información Que prácticamente La Mari quería Tener independencia Quería ser independiente No valerse de un hombre Y pues bueno Cuando ya las cosas No funcionan Pues no funcionan Y que le dijo Don Rito Está bien No te quiero cortar Las alas Vete Agarra tus chivas Vuela Todo bien Vamos a quedar bien Y que creen Para mi sorpresa Don Rito Pues no tramitó El divorcio Para que Para no cortar El trámite Que la Mari está llevando De la ciudadanía americana Para que chuladas ¿Por qué? Porque bueno El requisito principal Es cumplir con tantos años De casados Para que ella pueda tramitarla Y ya que sus papeles salgan Y que diga Estados Unidos ¿Sabes qué? Aquí está tu ciudadanía Si cumpliste Con los requisitos El tener tantos años de casada Con este residente Y pues con tu examen De Estados Unidos Que bueno Eso Esperemos le vaya bien Sabrá Dios Como le vaya a ir Con su examen De la ciudadanía americana Ya que está un tanto difícil Chuladas Para eso también Hay que estudiarle el inglés Y pues así las cosas Realmente esta separación No fue por un tercero Ni una tercera Que por ahí se rumora Que Elizabeth Kat Y sí Para esto Supuestamente Elizabeth Kat Sí es Fiel amiga de Don Rito Y ya conocía a la Mari ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les quedó el ojo? Pero bueno Como por ahí dicen Cuando conviven mucho Con una persona Pueden surgir sentimientos Y pues bueno Cuidado Don Rito Que se me puede enamorar De la Liz Kat ¿Verdad? Pero bueno Como les decía Ya poniéndonos en serio Porque este video Pues sí es realmente informativo ¿Qué más quisiera yo El poderles Pues mostrar los audios? Pero no se puede ¿Verdad? Así que no podemos tener El auge que queremos Pero el chisme sí Saludcita Y bueno Y bueno chuladas Como por ahí dijo La Mari En una indirecta ¿Por qué se separó De Don Rito? Porque ni él Se comprende Ni sabe ¿Qué hacer? Como dice la Alicia Villarreal ¿Por qué se mandan Tantas indirectas También? Porque bueno A veces Nos gusta tirarnos Al drama Y ver Ver que uno es feliz Y que el otro Está con otro Peor que uno Y bueno Así son las parejas Ya ustedes saben Las relaciones Son 50-50 Si la Mari No quería dar el 50 Pues bueno ¿Qué hace Don Rito También pues ahí ¿Verdad? Yo pienso que Pues 50-50 O sea Los dos tenían Que aportar lo mismo No lo aportaron Pues sale Hay unas relaciones De dos No de uno No podía quedarse Don Rito Pues solo ahí Como muñeca de trapo Esperando que Que la Mari Le diera una oportunidad Pues no Don Rito Ya está super paseado Y él se tiene que valorar Como un buen hombre Que es ¿Verdad? Pero bueno Hasta aquí el video de hoy ¿Ustedes qué opinan? Estuvo muy bueno El merequetengue Ahorita que yo Ya estoy conociendo A Don Rito Veo que Pues no cualquier hombre No cualquier hombre Puede ofrecer Un techo Y agarrar Una mujer con hijos Y ofrecer la ciudadanía Es una buena persona Así que bueno También Mari Es una buena persona Yo ahorita No voy a opinar De ellos al respecto Nada más Les vengo a informar El por qué se separaron Porque bueno Ya la relación no cuadraba Y bueno Ellos ya no se sentían a gusto Ella más que él Pero bueno Así pasa cuando sucede Y bueno chulas ¿Qué opinan? Vayan desmenuzando el pollo Aquí abajo en los comentarios Sin más ni menos Saludos, abrazos y bendiciones Para Las personas que me comentaron En el video de ayer Rosa Díaz Francesca Solís Lord Smayen Jenny La Turca Colombiana Angélica Marrón Hilda Uchulef Claudia Hernández Rina Turcios Maka Albar Cecilia Rafael Johanna Blox Carmen Santiago Y CD Johanna Guzmán O Giovanna Guzmán Jenny Ramírez Rufina Pérez Josi Yanesa Raquel García Sandy Osorio Anju Anjuderca De Jesús Anjuderca Un saludo para ti Para tus nenes Y Roberta Navarro Y Cecilia Gallegos Bueno chulas Si ustedes quieren un saludo El día de mañana Pues con la tristeza Coméntenme aquí Con un corazón roto Y bueno Yo les voy a mandar saludos El día de mañana ¿Verdad? Si me da como tristeza Comentar este tipo de temas Chulas Porque ya es más personal ¿Verdad? Pero bueno Como ellos Aquí indagan Y abundan En la plataforma De YouTube Que ya eso Los hace públicos Al momento Pues uno puede dar Su humi No Su opinión No hay humildes opiniones Pero bueno chulas Gracias por estar aquí Besos Abrazos Y bendiciones Y yo a continuación Les dejo con Alicia Villarreal Bye Bye